...arrepasando un poco el inicio de su carrera en la medicina. Arrestaríamos por ahí. Vamos a remontarnos unos cuantos años. Unos añitos. No debemos de año, porque si es para año acá, sumamos la de todo. ¿Cómo te iniciaste, Ricardo, en tu carrera, tu vocación? Digamos que en estas cuestiones creo que hay puntos que podemos tener en común que tienen que ver con esta cultura de mi hijo el doctor, ¿no? Justamente tal legado familiar. En mi familia no había profesionales y la ilusión, sobre todo de mi madre, era que uno fuera profesional. Y en algún momento, vaya uno a saber cuándo, en la adolescencia, he dicho, yo voy a ser médico. Y entonces a partir de ese momento pasé a ser mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor, qué lindo. Después, previo al ingreso, digamos, a medicina, hubo una crisis existencial donde surgió, digamos, la posibilidad de hacer un test vocacional y me orientó hacia un lugar que no tenía nada que ver con la medicina, que era el periodismo y la cinematografía. Y las vueltas de la vida me llevaron a desarrollar la fotografía, quizás como parte de esa cuestión de las artes visuales, y pude hacer un par de exposiciones. Una la hice en el espacio creativo de OSDE y la otra la hice en el anexo del Senado. Y era una muestra grande con cerca de 200 fotos que se llama Del otro lado del mundo. Ajá. Inclusive tengo un blog en el cual está todo el material allí disponible. Perdóname, no te quiero interrumpir para comentar. O sea, actualmente seguís haciendo radiografía. Hago fotografía y tengo, digamos, hoy justamente lo digital nos permite generar nuestros propios espacios para compartir. Entonces, bueno, en el armado del blog allí volqué parte de lo que tenía que ver justamente con esto de las artes visuales, cuentos cortos, y la vida me dio la posibilidad de tener durante tres años una experiencia de radio. Ah, qué lindo. Entonces pude canalizar también aquello que tenía que ver con el periodismo. Entonces, en las vueltas de la vida decidí hacer medicina, pero evidentemente quien me hizo el test vocacional pescó algo. Algo pescó. Sí, que tenía que ver. Algún talento oculto. Alguna fibra. Yo creo que el arte tiene mucho que ver con la necesidad de expresión, ¿no? Sí. Entonces ha pescado eso y orientó por un lugar que no tenía nada que ver con la medicina. Sin embargo, bueno, dentro de la medicina uno también va encontrando un canal propicio para volcar otro tipo de inquietudes que pasan por lo social, que pasan por la comunicación. Entonces, digamos que hoy los títulos son una llave de entrada hacia el mundo que uno quiere recorrer. Claro. Entonces, a partir de allí, año 74, 75, ya empecé, digamos, el tránsito universitario. Creo que de aquella época lo que más rescato son las relaciones interpersonales. Muy importante. Los amigos que han perdurado a pesar del paso de las décadas. Décadas jodidas en nuestra historia, ¿no? Sí, sí. Yo también soy de la misma década. Claro. Fue una época delicada. Muy delicada. Sin embargo, bueno, eso fue, sin lugar a dudas, un catalizador en cuanto a aspectos de nuestras personalidades. Es decir, nosotros hay mucha cuestión que tiene que ver con compromiso social que no podemos eludir. Porque está... Nos marcaron a fuego. Efectivamente. Nos marcaron a fuego. Entonces, me parece que en aquellas épocas, me acuerdo de épocas de estudiantes, trabajando en algunos barrios, con gente, digamos, en situación de necesidad. Sí, sí. Entonces, particularmente era el barrio de María Reina, el barrio de Aeropuerto. Y en ese ámbito, yo creo que se fueron fortaleciendo ciertos conceptos que después te guían en la vida, ¿no? Y a los cuales, como te digo, no podés esquivar. Por más que pase lo que pase, estés donde estés, te sale, digamos, como un brote a nivel de la piel, una necesidad, de alguna manera, de solidarizarte con la realidad ajena. Y la profesión, en ese sentido, te da múltiples oportunidades como para canalizarlo. Así que, desde ese punto de vista, todo fantástico. Qué bien, ¿eh? Y después, terminada la carrera, me recibí joven también un poco por las necesidades que existían en ese momento. Papá y mamá no te podían estar manteniendo, claro. Una carrera económica. Bastante que me bancaron la carrera, no tenés que trabajar. ¿Son platenses? Ah, menos más, no tuvieron que bancarte la distancia, todo lo que me explica. No, no, y hubiese sido muy difícil, realmente. Muy difícil en ese momento, papá era empleado público, mamá era maestra. Entonces, bueno, no hubiese sido sencillo, pero bueno, ahí ya, a los 23 años, estaba haciendo la residencia en Buenos Aires. Ah, brillante. Y después de haber hecho la residencia, te digo, ahí fue donde empecé a tomarle el gusto a esto de la profesión. Bueno, hasta ese momento fue todo muy cuesta arriba, en el sentido que uno sentía la mochila de lo laborioso, ¿eh? Y a partir de la residencia es como que empecé a disfrutar ya el tema de la profesión, el modelo de conocimiento que implica la cardiología. Es sumamente atractiva y permanentemente te abre puertas y puertas, este, es, viste como esas, este, imágenes que uno puede tener como surrealistas en la cabeza, donde detrás de cada puerta se abre una puerta más chiquita y más chiquita y seguís avanzando, ¿no? Entonces, te lleva, ¿eh?, a un punto muy distante del lugar donde vos, este, comenzaste hace, claro, 40 años atrás, cuando uno se recibió y dijo, bueno, vamos a desarrollar una profesión. ¿Te iniciaste en hospital público o siempre tu ámbito fue, o es tu privado, o cómo es tu residencia? Bueno, dentro de lo que es mi trabajo, aún en el día de hoy, trabajando desde un lugar privado, gran parte de mi tiempo está dedicado a la salud pública. Ah, qué bien. O sea, he transitado en la residencia, en el hospital Ramos Mejía, en Buenos Aires, en la postresidencia en el hospital San Juan de Dios, aquí en La Plata. Sí, dicen que es excelencia a nivel hospital público, a nivel cardiología, ¿no? A nivel cardiología, así es, tiene toda su historia, y después, este, como hice una especialización en sistema de salud y seguridad social en mi salud, ahí incursioné después en lo que es la gestión pública y estuve a cargo de la dirección de patologías prevalentes acá en la provincia durante cinco años. Ah, dirección de patologías prevalentes. Viene a ser todo lo no transmisible, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes. Y desde ese ámbito, bueno, se pudo aquilatar mucha, digamos, experiencia que hoy por hoy le estoy volcando en la práctica cotidiana. El interés de hacer la especialización era porque quería entender qué es lo que existe en la cabeza de un funcionario. Uno muchas veces va como ideas desde lo sanitario y vos decís, ¿y por qué no me da bolilla? ¿Y por qué si esto es muy bueno, esto no avanza? ¡Qué bueno, eh! Entonces, hice la especialización y después... Ponerse en el lugar del que tiene que tomar las decisiones políticas a ver por qué no llega donde tiene que llegar los recursos, ¿no? Así es. Y bueno, eso me permitió tener una propuesta. En ese momento era por parte de Alejandro Costa, que era mi superior inmediato, de ocupar ese espacio. Y lo hicimos en el marco de un equipo y fue una construcción. De todas las actividades que he desarrollado, sin lugar a dudas, es la que más te desgasta. La función pública como ninguna otra. Pero bueno, formó parte de este crecimiento que después lo volqué, sobre todo del trabajo de las instituciones científicas. Simultáneamente con la Dirección de Patologías Prevalentes fui presidente de la Federación Argentina de Cardiología, o sea que de ahí pude volcar muchas cosas. Hoy pertenezco y trabajo dentro de un par de instituciones científicas internacionales. Entonces, esa cuestión de tocarte, como decía mi jefe, tocarte el cuero, sentir las cicatrices y que te duelan de las cosas que te pasaron, te da cintura después para moverte en ámbitos que son más propicios, como son las instituciones científicas, y te permite desde ese lugar interactuar con funcionarios. Entonces, vos ya sabés lo que el funcionario puede tener en la cabeza, en sus necesidades. Entonces, te resulta más sencillo el hecho de poder avanzar en la construcción de una propuesta. Así que, la parte de salud pública para mí ha sido tremendamente útil, interesante, y aún el día de hoy, como te digo, capitalizo, digamos, esa experiencia a diario, porque mucha de la manera de gestionar los proyectos y los programas se basa justamente en esos años que fueron muy difíciles, pero al mismo tiempo creo que productivos. Muy productivos, claro. Recordamos también que hoy es el día del enfermero y la enfermera. Ah, cierto, cierto. Interesante ese detalle. Para el que estuvo alguna vez internado, lo sabe muy bien. Yo digo que son ángeles, casi ángeles, ¿no? Porque el que estuvo internado y pasó por unidades con horarias como el CIDA. Yo creo que son como seres especiales que te tocan y te protegen, porque hay que tener vocaciones. Yo le saco el sombrero. Feliz día a los enfermeros y enfermeras y enfermeres, qué sé yo, como se diga, y conocemos a todos los de terapia, los de terapia, coronario, terapia tremenda. Un cariño para los del hospital italiano en particular. Ya estuvimos hablando en la reunión de sectores, ahí compartimos las distintas miradas sobre la problemática del hospital, ¿no? Entonces ahí charlábamos que en estas décadas se vive una transformación y estamos pasando de ese profesional médico que tenía esa mirada grandilocuente sobre quienes lo rodeaban, como mirándote desde allá arriba, y el único poseedor de la verdad, eso ya ha quedado de lado, y está siendo reemplazado hoy por la figura del equipo interdisciplinario. Perfecto. En la que ya no, cuando uno habla de interdisciplinario no está hablando de distintas especialidades médicas, está hablando de distintas disciplinas en las cuales, inclusive dentro del equipo, se incorpora el profe de educación física, el cocinero, y se suman al enfermero, al sesionista, al técnico, y entonces, si vos te pusieras a leer las guías médicas internacionales, en el abordaje de todos los temas que tienen que ver con la prevención, lo que resaltan siempre es el trabajo a través del equipo interdisciplinario. Así que bueno, eso creo que ha jerarquizado mucho a la profesión, digamos, de enfermería. El hospital italiano tiene una escuela, que creo que es la más reconocida hoy por hoy acá, digamos, en nuestro medio, de enfermería, sí, sí. Llegan a ser licenciados, puede ser. Vos sabés que ese detalle no te lo podría dar. Yo sé que hay, sí, no sé, o medicina, no sé en qué lugar, se llegan a recibir licenciados en la enfermería. Sí, así que bueno, felicitaciones por el equipo interdisciplinario, no, multidisciplinario. Interdisciplinario. Interdisciplinario. Claro. Ah, interesante eso, ¿eh? Porque en realidad en todas las áreas, yo mismo en el mundo de la tecnología, los proyectos se prevalecen cuando hay un líder, pero no, como decía uno que no se lo puede hablar, que sabe dirigir en equipo. Entonces el equipo interdisciplinario puede llevar a cabo el proyecto porque todos se lo apropian como si, entonces cada uno lo defiende y lo lleva a cabo. Así es. Y en la medicina, nosotros informáticos cuidamos datos, somos los sanadores de los datos, cuidamos los datos, ustedes, los médicos, sanan vidas. Entonces, nosotros saneamos datos. Pero vos fijate que si vos vacilando cada vez más finito, hoy no podríamos hacer gestión en salud sin los datos. Exacto. Es decir, si vos no tenés un sistema que de alguna manera te ordene toda la información que va obteniéndose, vos imagínate que en el hospital pasan alrededor de 8000 personas por día. ¿8000? Por día. El hospital de allá no es un mundo estúpido. Tienen 500 médicos, tienen más de 1000 empleados. Entonces, es un mundo. Te podés imaginar la cantidad de información que se genera. Si vos no tenés sistemas que te ayudan. Un sistema que ordenan eso, te perdés. Y no podrías hacer gestión. No sabés lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Ayer, por ejemplo, hay un hospital de día y escuchaba al responsable del hospital de día que se sentó con alguien que le brindó información, que le bajó un Excel y en 10 minutos le dio una foto de cuáles eran los tiempos de espera en cada uno de los sectores de ese hospital de día para saber dónde es que hay que optimizar. Entonces, bueno, si vos no tenés esa forma de capitalizar la información, no podrías hacer gestión. Por eso, el informático también se integra a estos equipos interdisciplinarios. Bueno, estamos incursionando de pasito, vamos a entrar a la parte de medicina y tecnología. Vamos a aprovechar que vi que vos hiciste una pausa.